Con dos chiquitireños, cabrosa esta gaitica, virgencita El corazón de nuestra vida y con sus latidos venga pues En cada acción, sienta no más bello por sus hijos Su corazón, palpita y vibra cuando acudimos Y en esa oración, en la bajada la recibimos El corazón, mi pueblo que describimos Es el regalo más lindo de vida que hemos conocido hoy Ella tiene el corazón, gracias a mi hijita Hoy está el fin de año de la vida mayor de Oscar García El señor García El señor García Acaba de tener un bebé Acaba de tener un bebé, esta jefa y visitamos al abuelo García Eso es muy importante Después de esta emisión de La Pata del Colibrí Vamos a amar a Márquez Y usted sabe que todo lo que usted necesita para su hogar Para esos días, esos fines de semana Usted lo consigue en Maramarca Los que quieren hablar con nosotros vamos a estar en Maramarca Exacto, vamos a estar en Maramarca porque allí En Maramarca se le pasa muy bien Les quiero decir lo siguiente Que la semana que viene, desde la semana que viene Este programa va a ser presentado por el Soviet Café Que por supuesto con nueva administración Ahora en manos de Ender Arenas Este va a abrir sus puertas nuevamente En la zona que usted ya conoce Y este, bueno El Soviet Café va a presentar ahora La Pata del Colibrí Va a ser el sponsor que dicen en el fútbol El sponsor principal Y por supuesto ya tenemos también Viene, viene gente ¿Ve lo que me dicen aquí? Que diga la verdad Que diga la verdad ¿Quién yo o tú? No, yo Pero diga la verdad Ronald va a decir la verdad Pero fíjense lo siguiente Ronald comentará Ronald tiene una información Que se le ha pasado en dos oportunidades Y yo quiero que la diga él Porque la conoce a primera mano Aunque yo también tengo información Y seguramente Damaso y Y Monagas También la maneja Pero ustedes saben Que hay una Asamblea Nacional Comunal Que se reúne en el Parlamento Nacional Dos días a la semana O cuando puedan Resulta que ahí Cuando hay que querer moderar Cuando se reúne Resulta que ahí se inventaron Dos patriotas O dos inútiles Como Como llaman a Isaías Rodríguez Julián y Isaías Rodríguez Y él no menos Tétrico Pedro Carreño Bueno, se insultaron Se dijeron Dicho cosas en el print Ah, pero ahí no dicen Que se están dividiendo Ahora, este Pero lo que me llamó la atención Es que Estos patriotas Este Comienzan con una cosa así De La economía Los traidores Y la cosa Pero entonces le dice Isaías Rodríguez Y por eso a Pema Poéticamente se lo dice Le dijo ¿Dónde estaba la patria? De Carreño En el 2009 En el 2002 ¿Qué saben ustedes? Que casi todas las cosas Las saben ¿Dónde estaba Carreño? Bueno, dicen que Él Igual que Diosdado Fueron uno de los que se escondieron Pero ellos dicen Que se escondieron Diosdado no dice que se escondió No, ellos no hablan de que se escondieron Ellos disfrazan la cosa Con otra frase Dicen que estábamos preparándonos Lo cierto es que El único Por cierto El único que dio la cara Uno de los pocos que dio la cara Fue Ismael García Por cierto Ahora del lado Eso es una crítica eterna Dentro del Chavín Bueno, lo probaron con Ser jefe del comando Ayacucho En aquella oportunidad Sí, los que se escondieron Y los que no se escondieron Y si vamos al Zulia También aquí hubo algunos Que se escondieron Y que fueron los primeros Que estaban en la base aérea Buscando un avión para ir Y dicen Pero eso es historia patria Pero será verdad Ronald Que están escribiendo La versión venezolana De Los Miserables Protagonizada por este par de caballeros Yo creo que sí Están convirtiendo Que están escribiendo La versión de Los Miserables Acuérdense de Los Miserables Quiénes eran Jean Valjean O Cosette Y Javert Javert el gran El gran perseguidor El gran El investigador Que en última instancia Para no tener que ceder Su posición Decidió tirarse Suicidarse Decidió suicidarse Para no dar Su brazo a torcer Porque él no concebía La realidad Y el mundo De otra manera De instrucción Pero fue No, no, no Yo lo que preguntaba Ahora porque me parece Que No porque ellos sean miserables No porque en todo caso Es la ficción Pero Los Miserables Fue escrito Sobre alguna realidad Pero le contó La vicepresidencia Ahora Pero por eso Sacaron Sacaron a Rodríguez De la asamblea nacional Por hablar Por hablar Del tema Por llamar No hablar Por llamar La atención Sobre el tema económico Lo que pasa es que Lo que le pasó también Al presentador de BTB Contra Carreno Claro Pero el presentador de BTB Fue Frazo El diputado Lo que me llama Poderosamente La atención Es que todo el que Se enfrenta Todo el que Devela La situación económica O el que Me toca a Pedro Carreno Se engrincha Su protector Y Después salió Elvis Amoroso En televisión Diciendo que Si no fuera Por Dollar Today Aquí Todo el mundo Estuviera comiendo Lo viento Lo dice un señor Cuyo hijo Es Notorio En las redes sociales Vive con aviones Yates Por cierto Ese señor No fue El que se cambió El nombre Y pretendió Entrar por la ventana Al Al tribunal supremo Aquel 25 Aquel 23 de diciembre De 2015 No fue El vieja amoroso Los brollos míos No llegan hasta allá No tengo ese contacto No pero de todas maneras El que quiera entrar Por una ventana Solamente en Venezuela Una fiscal Que quiso entrar En la maleta De un carro Si Y del si no se quiso Meter por la ventana En Argentina Si Miren como estamos Ahora Como estamos En la hora Eso fue que Isaías no le vio Los ojos A Pedro Carreno Como estamos En la hora Como se lo veía Bonitos Como estamos En la hora Del buen periodismo Los periodistas Acá presentes No solo Porque nosotros Hemos invadido La profesión Pero Lo hacemos Lo hacemos Con cariño Tengo aquí en mis manos La historia La historia De Francis Blasman Algunas cosas Unas notas Que él dejó Y que su familia Para recordarlo Como lo recuerdo Yo lo recuerdo A todos ustedes Con muchísimo cariño Mucho cariño Mucho cariño No fue una edición Para vender Si una edición Para que sus amigos Este Mantengan vivo El recuerdo De Francis Blasman A quien Yo en particular Quise mucho Sé que Ronald También tenía Una excelente relación Con él Con el maestro Y un hombre Que se hizo así mismo ¿Verdad? El negro Que habló con Dios Y eso sí Le decían Que él era el negro Que habló con Dios Y debía ser verdad Porque Mira Para que se muriera Le costó mucho Y no porque Dios no lo quisiera Sino porque Sus grandes amigos Aquí no querían Que se fuera Para poder disfrutar De su conocimiento Y de esa manera Tan franca Que tenía de hablar De muchos temas Incluido el político Aunque él Generalmente No activaba La forma activada En política Yo siempre Cuando estábamos En la pata del colibrí En los inicios Siempre tuve Interés En traerlo Y por qué no Vamos a traer En cualquier día De esto A un hombre Que ya nadie Lo lleva a los medios Al padre Palmar Para que nos diga Cómo es que el padre Palmar Rezando Logra que se le incorporen Las buenas ideas ¿Despedimos? No, todavía no nos despedimos Porque nos queda Todavía nos queda un tiempito Para seguir en esto Este Yo quería Yo quería apuntar Dentro del pleito O de la situación Carreño Isaías Rodríguez Fíjate que en este momento Los dos grandes polos Dentro del chavismo Diosdado Cabello Y Nicolás Maduro En primer lugar Por supuesto Nicolás Ellos están apoyando Unos candidatos Pero Fíjate Cómo en el caso Del Zulia Es una cosa curiosa Porque ellos De los dientes Para afuera Dicen Que su candidato Es Aria Pero En el medio Chavista Todos los chavistas De PDVSA De los círculos Bolivarianos Etcétera Te dicen que el candidato Es Néstor Reverol Entonces Allí ves tú Cómo la política En el chavismo Es la misma política De los cuarenta ¿Has logrado hablar Con Segundo Chirino? Para que te digan Tu posición Sí Lo que pasa Que lo que me ha dicho Segundo No lo puedo decir Porque son cosas graves Porque Segundo Es un dirigente Él no está con Aria Él no está con Aria Está jugando duro Y está Está haciendo el trabajo Intrapartido Extrapartido Claro Claro Extrapartido Y todo lo que se le atraviesa Le huele a la cabeza Yo creo Yo creo Nadie duda de eso Yo creo Yo creo Que nos da A dos No lo que pasa Que fíjate Nicolás ha sido tan inteligente A pesar de que no parece Pero ha sido tan inteligente De que Fíjate Caprile Yo quisiera preguntarle Caprile Porque la Asamblea Nacional Constituyente Va a seguir existiendo Después de electo El nuevo presidente Y va a tener que También irse a subordinar A la Asamblea Nacional Constituyente Claro La gran pregunta es esa Porque nosotros Estamos hablando de presidentes De gobernadores De alcaldes Pero aquí la situación Va a seguir siendo la misma Con ese CNE Y con esa Asamblea Nacional Constituyente Pero Hay cosas como esta Solo una derrota política Es capaz de acabar Con la Asamblea Nacional Constituyente Si la oposición Logra a las 17 gobernaciones Que le dían tener Entonces derribaban La Asamblea Nacional Constituyente Si agarramos 300 alcaldías Es una derrota Resulta Resulta que Hubo gobernadores Que ganaron Con dificultad Pero ganaron Alfredo Díaz Garretosira Que derrota A Mata Figueroa Y Garretosira Derrota A Aristóbal Y en el Zulia Derrotan El poder de Arias Cárdenas Por cierto Aquí en el Zulia Y Afortunadamente Ganamos aquí en el Zulia Pero hemos podido perder Porque si revisamos A la hora de la chiquita La estructura electoral Que montaron los partidos Voluntad Popular Primero Justicia Y los demás No funcionaron No funcionaron No funcionaron Por ejemplo En el caso de Velázquez Que se la quita La gobernación Se la quita Fuerza factiva Que todo el mundo conoce Pero Velázquez Tenía Las actas Y las tiene Lo de Velázquez Fue un robo descarado Y entonces Que es un robo descarado En algún momento Eso también le genera Al gobierno un problema Digo yo lo siguiente Es el momento Mira parece ser Que no había chance Pero yo creo que Por los recelos que hay Entre estas dos grandes figuras De la política venezolana Enrique Ramos Y el señor Capriles Se abre la posibilidad De un candidato independiente Ya muy corrido Ya muy votado Ya muy apoyado Llamado Lorenzo Mendoza Que tendría Todo el apoyo Internacional De lo que Bueno Ese es el tema Y es la tendencia En América Prácticamente O sea Podría Lorenzo Mendoza Aglutinar Todas las fuerzas Políticas Ese es el tema De mi columna Mañana Si Oscar ¿Sabes por qué? Yo creo que si Porque lo que está en juego No es lo electoral Sino el país Bueno Y el país Necesita un sacrificio De él Y de todo Mañana en Vientatea.com Sale pimienta Mañana En En Todas las redes Vientateado Verdades y rumores Caiga quien caiga En las columnas De Roland Y nosotros Haremos un comentario En Rojas y Arenas En Global TV Lo que pasó Lo que pasó Hoy En La Pata del Colibrí Recuerden que aquí Estuvimos Hoy Supuesto Con Agas Caiga quien caiga El señor García El hombre de los ojos Que miran al sur Roland Rodríguez Damas O' Jiménez Y Cheo Categui Y este caballero Lo vamos a dejar Por fuera Espérate un momentito Los créditos Aquí de Amazon Por favor Sabemos que Es de pedido El Que es buenísimo Además O'er estuviera Siempre con nosotros Verás Tú deberías Venir con nosotros Toda la semana Bueno Bueno pero No le hagas No le hagas caso A tu padre Y por supuesto Bajo la dirección general Del hombre Que le lleva la cuenta Al próximo gobernador A la tarde Voy a estar En la bajada De la 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 audiencia Y hay concierto En vivo De Argenica Nos están esperando En Maramar Que nos están esperando En Maramar Y por cierto Yo los quiero también Invitar hoy A los amigos Del oeste Que va a estar El amigo Salvador Pino Va a estar En un negocio En la En la calle En la última calle De Valle Claro Va a estar dando Un show en vivo Completamente gratis En la calle Del hambre De Valle Claro Va a estar Salvador Pino No es posible Que le hayan quitado Chicos Donde No fue Que fue La alcalde De Mara No chicos Salvador Pino El que nos Cantó Que parece Un pendrive Humano Canción Canción Y canción Que tuvo Con Carángano Que fue cantante De Carángano Va a estar hoy Fíjense ustedes Como han cambiado Las cosas En este país Que a quienes Le tocaba anunciar Esos espectáculos Era Oscar García Y mira como Monaca El impad De la profesión A los periodistas A los locutores A los animadores De Tariva Amigos A ver No le importa Que caiga El corazón De la chinita Vertió su sangre Con gran amor Gestando a Cristo Hijo de Dios Padre Su corazón Sintió el dolor Y el llanto De madre